El Marro tiene varios ranchos, que usa para extraer combustible de los ductos de Pemex, y como guarida para huir de las autoridades. La frontera de los señores de Sinaloa, no los voy a dejar entrar, culeros. Las palabras del Marro pone sobre la mesa una alianza entre el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel de Sinaloa. Bueno, pues simplemente dijeron que no sabían que ellos no tenían nivel en el entierro. Como bien dice aquí, se pidió la versión de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y de la Fiscalía Estatal. Y en ambas dependencias dijeron que no tenían conocimiento. Háganme ustedes el favor. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona y bueno, hoy vamos a platicar acerca de la mamá de Yepes, quien parece ser que era la verdadera líder de la organización. Así que vamos a platicar cómo ella ordenaba realmente todo lo que sucedía allá en Guanajuato, pero hoy está en manos del gobierno federal. Pero antes de pasar a eso, vamos a darle la bienvenida a Ceci del canal de Istofilia, que vuelve aquí con nosotros para platicar de su más reciente video sobre las mentiras de la independencia de México. No siempre fue como te lo platicaron en la primaria y por supuesto como protagonista a Miguel Hidalgo. Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Muy gustosa de estar aquí contigo. Y pues vengo precisamente a presumirte, a invitarte que vayas a ver a mi video y a tu audiencia sobre la verdad de la independencia, sobre lo que no sabemos o que no nos dijeron en la primaria, si todos esos elementos oscuros, incluso pues el protagonista, Hidalgo, que es el padre de la patria. Pero qué tan real es esto, ¿no? Que si realmente tuvo ese poder, esas ganas de romper la esclavitud en México, ¿no? Está súper interesante. Y sobre todo ver si realmente concebía él un México independiente, ¿no? Entonces es algo que sinceramente va a estar buenísimo, así que no se vayan a perder el video que les voy a dejar en el primer comentario para que entren, se suscriban a Istofilia, pero no nada más eso, sino que realmente vean lo interesante que son los datos que nos proporcionan. Así que, Ceci, pues ahí vamos a estar y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Félix. Hasta luego. Mientras tanto, nosotros arrancamos con la información. Hoy vamos a platicar acerca de que finalmente Yepes se salió con la suya. Yepes está seguramente festejando porque le acaban de liberar a más o menos 26 de los detenidos del pasado fin de semana, cuando hubo bloqueos, cuando hubo toda la clase de situaciones, pero mantienen en la cárcel a su hermana y también a su madre, que dicho sea de paso, dicen que es la verdadera líder de su organización. Así que, pues no sé por qué estos jueces corruptos están liberando a estos delincuentes cuando en verdad sí cometieron actos bastante lastimosos para todo Guanajuato. Entonces vamos a ver quién nos está protegiendo. Seguramente Diego Sinue, pero bueno, vamos a ver la información. Dice, liberan a 26 detenidos en Zelaya. Luego dice, madre y hermana de Yepes continúan detenidas. Las personas detenidas presuntamente por participar en bloqueos y establecimientos comerciales abandonaron las instalaciones de un día de investigación criminal y regresaron a sus comunidades. Cerca de esta mayoría fueron liberadas sin cargos 26 personas. Bueno, pues no se sabe exactamente por qué cuando les cuestionaron por qué habían hecho esto. Bueno, pues simplemente dijeron que pues no, que no sabían que ellos no tenían nivel en el entierro. Como bien dice aquí, se pidió la versión de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y de la Fiscalía Estatal y en ambas dependencias dijeron que no tienen conocimiento. Háganme ustedes el favor. A mí me suena esto a que es colusión y bueno, pues esto no se puede permitir de ninguna manera. Entonces dice aquí, mamá de Yepes cayó con dos millones y es aquí donde al final de cuentas llegaron las pesquisas, las evidencias de que realmente la señora es la verdadera líder de esta organización delictiva. Tan es así que ella misma ordenaba los propios bloqueos y también reclutaba a los integrantes de la organización. Muchos por eso dicen que realmente era la jefa de jefas. Entonces por ella sigue en la cárcel. Vamos a ver cuál es ahora la estrategia para poder liquidar finalmente a este delincuente. Vamos a poner de una vez este video para que chequen ustedes cómo va a ser la estrategia para irle cerrando el paso. Tanto su estructura como su poderío se han debilitado, dejando al marro prácticamente solo. Entonces bueno, vamos a ver dónde empieza la estrategia que piensan implementar, que es más o menos aquí. De los cuales cuatro siguen libres, Efraín Labrada Reyes, su tío y operador financiero, Raimundo Labrada Lara, otro tío y encargado del lavado de dinero, Karen Lisbeth Yepes Ortiz, su hermana y operadora del cártel en Celaya, y Santiago González Martínez, el banchicha, su cuñado. Además de otros diez operadores de menor rango, el marro tiene varios ranchos que usa para extraer combustible de los ductos de Femex y como guarida para huir de las autoridades. Entonces, acaba de destacar que Fox también tiene un rancho donde a unos metros se encontraron hace un año más o menos una toma clandestina. Por eso es que yo vengo sosteniendo que realmente su verdadero yo de Fox es ser uno de los huachiculeros, también de alguna manera prestanombres del marro. Vamos a ver ahora justamente cómo el marro pidió ayuda a don Ismael y no precisamente a los Loera. La frontera de los señores de Sinaloa no los voy a dejar entrar, culeros. Las palabras del marro pone sobre la mesa una alianza entre el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel de Sinaloa. Expertos en materia de seguridad entrevistados por este medio no sólo coinciden en que dicha alianza entre cárteles es posible, sino que ya hay registro de acercamientos entre ambas organizaciones criminales y que la alianza está encaminada del lado de los Zambada, no de los Chapitos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta situación que definitivamente pues da mucho de qué hablar porque pues no tienen por qué liberar a esas personas. Pero bueno, vamos a entrar otra vez de lleno a lo que es la madre de este delincuente. Como bien, dice aquí, era la encargada de distribuir y coordinar los pagos a los integrantes de la organización. Incluso el día de la detención, como veíamos hace un momento, tenía dos millones de pesos y obviamente también sustancias prohibidas. De acuerdo con Milenio, Juana N, alias La Güera, es hermana de este hombre y se encargaba también de financiar a las células de diversos integrantes de esta organización. Además, era la responsable de comercializar las grandes cantidades de combustible, equipo o electros domésticos robados a camiones de transporte. Junto con su prima Rosalba, alias Rosy, se dedicaba a la repartición de las mantas para convocar a la gente para realizar bloqueos en las carreteras. Debido a que estas tres mujeres eran de su confianza, tenían poder de rescisión en cualquier tipo de actividades ilícitas. Pero también hay que decir que yo leí en una entrevista a alguien que sabe de esto, que este hombre está tan cercado, tan acorralado, que está teniendo que recurrir a familiares para que le echen la mano, ya que está quedando sin recursos. También no tiene muchas personas en quien confiar, a menos que sean sus familiares. Entonces, es toda una serie de situaciones difíciles a las que se está enfrentando este delincuente, que tampoco sé cómo es posible que se haya escapado en tantas ocasiones. No han tenido prácticamente a tiro de piedra y ha logrado salir, pero ya sin dinero, ya con los otros delincuentes encima de él, o las organizaciones rivales, rivales que lo tienen ahí también en la mira, pues va a ser muy difícil que esta organización de ROSA se mantenga. Porque, pues obviamente no es tan grande, no es tampoco tan poderosa como las que hemos llegado aquí a platicar. Y por eso es que se ve en un momento muy complicado, sobre todo que seguramente debe estar escondido en la sierra, en alguna casa de seguridad que no sea tan conocida, obviamente, para las autoridades, pero que vienen tiempos complicados para él, vienen tiempos muy complicados, ya sin su gente de confianza en libertad. Claro, estos veintiséis, veintitantos que acaban de liberar, van a regresar para ayudarle, pero, pues muchos a lo mejor puedan desertar, otros más puedan incluso hasta dar el domicilio de su paradero. Es decir, esto ya es un río revuelto que va a ser ganancia de muchos pescadores, pues incluyendo los Jaliscos o incluso los de Sinaloa, que como veíamos pueden aliarse, pero, pues una alianza que no creo que vaya a durar mucho, quizá nada más para combatir a los Jaliscos, y si los llegan a sacar, pues entonces sí, Sinaloa va a querer apoderarse de su territorio. No creo que lo vayan a dejar ahí nada más a su santa voluntad. Entonces, pues es un montón de situaciones, mientras tanto, pues yo de esta manera llego al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona, para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.